Quiero agradecerles chicos a las escuelas porque sabíamos que era complicado, que eran meses donde había muchos proyectos y las ganas que le pusieron, el entusiasmo, el compromiso, pero más allá de todo eso, que confiaron, que confiaron en este proyecto y esta sea una etapa más, una etapa más porque el desafío va a estar el año que viene en la concreción y en acompañarlos en la ejecución de los proyectos y encontrar las estrategias para que ustedes puedan cumplir con aquellos compañeros que los votaron y que confiaron en ustedes. Que hay lugares importantes así como el que estamos acá para el que nos pueden dejar y somos escuchados, sepan que la gente también escucha, que no solo somos jóvenes para reírnos ni para hablar pavada, porque sí, estamos los jóvenes que hablamos pavada y todo eso, pero somos jóvenes, pero hay que pensar que hay que también ver y poner para el día de mañana, porque el día de mañana el futuro es nuestro y así nosotros, nuestros hijos, es el futuro de ellos, pero tenemos que demostrarles que también nosotros hicimos algo, que no dejamos todo ahí nomás y que fue solo joder y vivir la vida nomás así porque no es así, todos queremos llegar a hacer algo. Pocas veces he sentido esta atmósfera de construcción, de construcción, de construcción de presente, de futuro, de responsabilidad social en ustedes. Ustedes son nuestro orgullo, Grisada. El 40%, 40% de la población de Misiones tiene menos de 20 años. Entonces los jóvenes no son un sector, son la mayoría de nuestra sociedad y no hay que atenderlos porque sí, sino porque necesitan ser escuchados y ser protagonistas. Tomo las palabras de Tatiana, que es un discurso maravilloso, yo les felicito por lo que hacen por sus escuelas cada uno, por el granito de arena o por la palada de arena que dejan para el futuro. La responsabilidad que ustedes hoy están asumiendo, porque la han asumido, que es con su propia vida, pero sobre todo la responsabilidad con las generaciones que vienen detrás de ustedes, con los que están en la primaria, los que están en el jardín, con la orizaje que todavía ni siquiera nació. Para ese mundo ustedes hoy empezaron a trabajar. En síntesis les dejo, como un simple ciudadano, como un docente del montón, mis felicitaciones y mi admiración. Los quiero mucho.